Hubo mucho de qué hablar esta semana y vamos a abrir la sección de lo más saludo de la semana. Me gusta. ¿Te gusta? A mí es como un picadito de todo, ¿no? Quiero saber qué hay porque me da intriga, ¿no? Principalmente vamos a hablar de lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Juego a Argentina. Aparte de jugar a Argentina, mucha gente voló por el aire, por el viento que se registró. No, fue impresionante. Tanto en Buenos Aires como en Córdoba y la imagen. ¿Esto dónde fue? Esto fue en Buenos Aires, estamos hablando de Victoria Tolosa Paz, que estuvo presente en un acto inaugurando una autopista junto a Axel Kicillof. ¿Y qué pasó? Empezó el viento con todo, casi se la lleva el viento y ahí la arena que comienza a volar. Mirá, en un momento la perdemos. Ahí la perdemos, ¿no se ve? Esperá, esperá, se la bancó, ¿eh? Se la bancó, eso iba a decir, porque, o sea, ella siguió hablando como si nada pasara. Y mirá a los muchachos y las muchachas de la bandera, ¿no? Pobre el que tiene la bandera ahí, ¿no? Pero ella, mirá, ni se corrió el pelo de la cara, el barbijo no se voló, lo tiene en la mano todavía y ahí al lado Axel Kicillof agarrándose del piso, ¿no? Fue lo que pasó también acá en Córdoba porque fue de un segundo, fíjate que estaba hablando y ni se le movían los pelos. No, no, tremendo. Y fue de un segundo nada más. De un momento para el otro, ¿no? Y bueno, esta es una imagen que obviamente se hizo meme por decir, bueno, mirá lo que le pasó en vivo, pero realmente no fue menor lo que pasó ayer, principalmente en Córdoba. Hubo videos de gente golpeada, autos rotos, árboles que cayeron en varias calles de Córdoba y techos volados que también fue preocupante, ¿no? Mucha gente golpeada por esta situación que, como vos decías, fue de un momento para el otro. Mirá ahí, Axel Kicillof se le huele un poco el tapado. Pobre el que tiene la bandera en la mano, ¿no? Y no es solamente la bandera, porque la bandera, bueno, el que es complicado, el cartel que es como de largo, el que los tienen dos o tres. Claro, sí, no, tremendo, tremendo el viento y obviamente mucha gente haciendo memes con Victoria Tolosa Paz que fue como la imagen, como para reírnos. Sí, en TikTok, en TikTok vi varios. Sí, es verdad. Pasamos al segundo tema y vamos a hablar de la familia más famosa del mundo, podríamos decir, porque vamos a hablar claramente de los Simpsons. Mirá vos, le pegué, ¿eh? No sabía, te juro. Es que sí, obviamente son los más famosos. Van a pagar por mirar la serie completa. O sea, los 33 capítulos de los Simpsons te van a pagar 7000 dólares. Te convence, te cierra el número. O sea, a mí me pagan por verla. A vos te pagan por verla. ¿Cuántas temporadas son? 33 temporadas, son aproximadamente 248 horas de ver capítulo tras capítulo. Pero 7000 dólares por mes. Claro, no, 7000 dólares en total porque este evento dura 8 días. ¿Cuánto es? Mira, mira. Mira, no, estás haciendo... Claro, estás haciendo la cuenta. Son más de un millón de pesos, chicos. Está buena la idea, no está mal. En realidad, yo dije, son 8 semanas donde vos vas a tener que hacer este trabajo. Quien lanzó esta propuesta es un casino, un casino británico que dice, bueno, nosotros estamos convencidos que muchas cosas que han dicho los Simpsons han pasado en la vida real y más en esta época de pandemia. Entonces, queremos saber qué nos va a pasar en el 2022. Y para eso necesitamos gente que arme una base de datos con todos los hechos que dicen los Simpsons en cada una de sus series. Había un conductor de este programa que creo que les vio todos los capítulos. O sea, que podría competir. Podría competir. ¿Lo vio todo? Sí, todo. Cada cosa que le nombraste salta con algo de los Simpsons. Hay gente muy fan. A mí me pasa que hay algunas frases, algunas cosas que las sé, pero tampoco tan fanática como para saber absolutamente todo. A parte, yo por ejemplo, solía ver los Simpsons, bueno, viste que en Fox. Sí. El antiguo Star, Star Channel. Star Channel a las 12 de la noche y sí me pasa un capítulo. Sí. Que no sé si son estrenos, no sé, y en Telefero, sábado a la noche, a la tarde o a la domingo. Pero yo me parece que se repite, se repite. ¿Cuántas horas dijiste más o menos, Jeth? Son 248 horas aproximadamente. 248 horas. Bueno, por semana. En realidad. Son 5.000 pesos más o menos por hora. ¿Está bien? ¿Les viene bien? ¿Sí? ¿Sí? Eso para nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar? El tiempo que tenés para hacerlo son aproximadamente 8 semanas. ¿No? Ellos, ¿qué dicen? Nosotros te pagamos el internet. Obviamente que Star Plus lo damos gratis para que vos podés ingresar a la plataforma y ver el contenido. Y también te vamos a dar una caja de dona por semana. Bueno, yo estoy esperando el nacimiento de mi primera hija, Jazmín. Van a tener que ver el 2 de diciembre. No faltará, ¿eh? Así que ya me han dicho mi novia, Lucía. Yo ando bastante en la calle. Se termina. Claro. Claro, te tenés que guardar un poco. Son 23.000 pesos por semana. Toro de los Simpsons. Hermoso. Sí. Hermoso. Firmo. ¿Qué va a pasar? Obviamente tienen que ser mayores de edad. Tenés que hablar inglés como una de las condiciones para poder participar. Y ya mucha gente está diciendo dónde firmo porque yo amo a los Simpsons y que encima me paguen por hacer esto. 7.000 dólares es lo que va a pagar este casino que de la nada quiso decir. Bueno, nosotros queremos saber qué nos va a pasar en el 2022. Mirálo, Franco. Mirálo, Franco. ¿Vos quisiste decir que te mira y te da atención? Franco presta mucha atención. En cualquier momento viene acá y habla a él. Quedó así, Franco. Así que bueno, ese es el segundo tema. Mucha gente hablando, diciendo qué va a pasar, yo quiero participar, dónde tengo que firmar. Aparte es divertido. Claro, si te gustan los Simpsons. Si te gustan los Simpsons, está bueno. Bueno, ¿qué más? Con el último tema que fue el tema de la semana. Yo no sé si vos conocés a la pareja del momento. Estamos hablando de Camilo y Eva Luna Montaner. Sí. ¿Qué pasó? Ellos hace mucho tiempo que éste los veía poco, subían pocas cosas a las redes sociales. Ella siempre se la veía con ropa holgada, ropa muy grande. Él dio un show en París, donde estuvo presente Icardi. Sí, estuvo en la gira por Europa. Bueno, muchas fotos con Eva Luna tenían los jugadores y ella ropa suelta. ¿Qué pasó? Hace dos días, el miércoles, presentaron la canción llamada Índigo, donde decían a la gente, vayan a YouTube, miren el video y grábense mientras vean el video. ¿Qué pasó? La gente decía, bueno, un tema más lo vamos a ver. Y cuando mirabas la canción, mirabas el video, ellos anunciaban que iban a ser papás. Así que todo el mundo subiendo su video se hizo hashtag de Camilo y Eva Luna. Principalmente el hashtag es Índigo, porque va a ser el nombre del pequeño, que ella ya tiene varios meses de embarazo. No quiso contar nada, obviamente, por prudencia. Pero bueno, ya dijeron, estamos esperando a nuestro primer hijo, se va a llamar Índigo. Y esa palabra fue el hashtag del miércoles, jueves y también viernes. Y de paso también abrocha una buena platita, teniendo en cuenta que YouTube por reproducción es. Claro, bueno, hay que decir, él arrancó su carrera con un tema dedicado a Eva Luna. Cuando se casaron, presentaron un tema que también fue furor. Cuando se mudaron juntos, presentaron un tema sobre que se mudaban juntos. Sí, con un video clip que estaban haciendo mudanzas. La vida de Rico, que era la canción del momento. Y ahora que van a tener un niño, también presentaron temas. O sea, saben de negocio. Estoy maravillado. Te das cuenta, ¿no? Claro, no me había dado cuenta de esto. Mirá, tenés razón. Claro, ellos en cada momento, en cada etapa que van pasando en su vida, van haciendo un tema. Y en este caso, Índigo Montaner, se podría decir. Sí, sigue el team Montaner. Si ella le quiere poner su apellido, va a ser Índigo Montaner, que está ahí con la pancita y recién ahora la disfruta y te muestra. Qué bueno, qué bueno, bueno, espectacular.